¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de noticias de fin de semana, 26 de octubre de 2024. Tenemos importantes informaciones que se han generado en nuestro país. Importante señalar que los bloqueos que se registran en mayor porcentaje en Cochabamba continúan. Recordemos que en el día 12 la policía ha intervenido en el sector de Pirque Parotani. ¿Cuál es el pronunciamiento al respecto de esta situación de las diferentes organizaciones sociales? Escuchemos estas declaraciones. En el marco de las protestas que ya cumplen 12 días de bloqueo, se registraron intensos enfrentamientos por parte de la policía hacia las organizaciones sociales. Reprochan el uso desmedido de gases lacrimógenos. La policía recorrió la carretera occidente hasta llegar a Parotani. Logró desbloquear la vía por unos minutos. Sin embargo, las organizaciones sociales retomaron la carretera. Miren, hermanos, pueblo boliviano, los nueve departamentos de Bolivia. Hermanos, ¿qué clase de gobierno tenemos? Para nosotros no existe. ¿Dónde está la defensoría del pueblo? ¿Dónde está ese alto comisionado de derechos humanos? ¿Dónde están los organismos internacionales, la comunidad internacional? Grupo Puebla, expresidentes. Miren qué clase de gobierno tenemos en Bolivia. No tiene plata para el pueblo boliviano, pero sí tiene plata para comprar estos balines. Las organizaciones sociales de Cochabamba denunciaron que tras el repliegue de la policía, efectivos militares estarían apostados en la carretera al occidente del país, con el objetivo de movilizarse hasta Parotani. Militares, o sea, es demasiado esta situación. O sea, que la gente que está en los bloqueos no están armados. Además, han hecho ver que serían ellos que estuviesen armados, con pistolas, con... Eso es prácticamente trabajo del ministro de Gobierno y del ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Realmente es muy lamentable esta situación. Denunciamos aquello, cualquier baja, cualquier situación que se dé, el único responsable es Edmundo Novillo y el ministro del Gobierno, ya sea de los policías, ya sea del otro lado, de cualquier bando. Los únicos culpables son ellos y además este gobierno traidor. Seguimos con más informaciones. Queremos recordar y mostrarles imágenes de qué manera en el día 12 del bloqueo nacional de caminos, protagonizado por las diferentes organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que conforman, por ejemplo, la CSU-CB, Bartolinas, SIDOV, CONAMAC y otras organizaciones, pues prácticamente ha sido intervenido. De esta manera, cientos de efectivos policiales se habían trasladado hasta el sector de Pirque Parotani, donde precisamente han gasificado a los pobladores, a las organizaciones, a la gente, que estaba precisamente en esos puntos de bloqueo. Obviamente, también hubo resistencia. Recordemos de qué manera se ha cumplido esta intervención policial, que ya desde hace tiempo atrás había anunciado el presidente Luis Arce. Nuevamente, están pidiendo que todos los efectivos policiales venga. De a poco, de a poco, de a poco. De a poco, de a poco. De a poco, de a poco. De a poco, de a poco, de a poco. Gracias, estamos nuevamente. Usted puede ver en el sector del puente, está toda la policía ahora. Ha retrocedido gran parte del primer contingente policial, quien ha estado presente acá. ¡Dentro, tene! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Prácticamente se procede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, está altamente! ¡De vivo! ¡Abre, está altamente! El punto Pirke Parotani no está tomado. Las organizaciones están volviendo a retomar el punto. Están pidiendo que los efectivos salgan desde el punto Parotani. Están por todos lados, están por el río, están por el lado del costado, el lado derecho, izquierdo. La policía se ha quedado en el sector del puente Parotani. Están pidiendo a los efectivos desplegarse. Por las organizaciones sociales, tenemos claras peticiones que se tenía que este gobierno traidor, tenía que solucionar al pueblo boliviano, al pueblo boliviano tenía que solucionar el tema de economía. Pero nosotros vamos a seguir luchando contra este gobierno que tiene que renunciar, tiene que irse a donde tiene que irse. Entonces, las organizaciones sociales, estamos firmes y con más fuerza. Seguimos. Muchas gracias. Vamos a ir aquí los hermanos, hermanas, nuevamente después de vencer esta batalla. Se está cerrando nuevamente la carretera. Se está cerrando nuevamente la carretera. Escuchemos la manifestación, precisamente de la Organización de Mujeres Interculturales. Nosotros como mujeres hacemos conocer, llamamos a la defensor del pueblo, ¿dónde están derechos humanos? ¿Por qué no vienen aquí? Aquí estamos mujeres. Nosotros como mujeres estamos pidiendo nuestra justicia, lo que tiene que hacer. Pero ahora, ¿dónde está esa defensor del pueblo? Aquí queremos ver a la defensor del pueblo. Tampoco nos vamos a correr, vamos a estar firmes. Si es posible, si vamos a morir, vamos a morir por nuestra patria, por dejar a nuestros hijos, por bienestar. No queremos nuestros hijos que estén esclavos de los pongos. Por eso estamos aquí como mujeres. Vamos a respetar. Si es posible, todas las mujeres que estamos aquí, que nos lleven. O si es porque nos maten a todos. Y así vamos a estar bien. Caso con dos, no nos vamos a levantar. Pero pedimos al defensor del pueblo. Los derechos humanos tienen que estar aquí presentes. Seguimos con más informaciones en esta edición de Noticias. Noticias, queremos también hacer referencia al pronunciamiento del expresidente Evo Morales, quien se ha manifestado a través de sus redes sociales respecto a este hecho que está ocurriendo, particularmente en el trópico de Cochabamba. Manifiesta lo siguiente el expresidente del Estado. Denunciamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que más de mil efectivos policiales están siendo trasladados por vía aérea y terrestre a la ciudad de Cochabamba. Estos policías tienen la orden de intervenir violentamente la legítima protesta social ante la crisis económica. Luis Arce y su gobierno serán los únicos responsables de cualquier acto de violencia, en lugar de reprimir al pueblo deberían atender sus justas demandas. Hacemos un llamado a la policía a no manchar sus manos de la sangre del pueblo. Ellos también sufren la crisis y no deben convertirse en instrumento de represión del pueblo humilde, ha señalado precisamente en su reciente publicación el expresidente Evo Morales, a propósito de la intervención policial en los puntos de bloqueo que ha llevado 12 días, exigiendo al gobierno nacional solución, en este caso, a los problemas económicos que está atravesando el país. Bien, de esa manera, entonces, el presidente del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, el exmandatario Evo Morales, denunció la noche de este jueves ante la comunidad internacional que el gobierno traslada un millar de policías por vía aérea y terrestre al departamento de Cochabamba para intervenir los puntos de bloqueo instalados desde hace más de 12 días en esa región por las organizaciones sociales que componen el Pacto de Unidad para demandar al gobierno la atención a las necesidades del pueblo boliviano frente a la profunda crisis económica. Morales responsabilizó al presidente Luis Arce de cualquier acto de violencia generada por un posible enfrentamiento a las fuerzas del orden y afiliados del Pacto de Unidad y otros sectores sociales que desde hace 12 días instalaron bloqueos en más de una veintena de puntos en el tramo que une al departamento de Cochabamba con los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Recordemos que el Pacto de Unidad exige la abrogación de decretos supremos que afectan a la producción nacional y a los productores agrícolas, poniendo en riesgo a la seguridad alimentaria y profundizan aún más la crisis económica del país. Asimismo, esta organización demanda garantizar el suministro de combustibles y dejar de lado la persecución política a dirigentes sindicales y políticos con el uso de la justicia, entre otros puntos. También importante señalar que para el MAS IPSP, el Pacto de Unidad, ese proceso dice acá, precisamente, en lugar de, dice Luis Arce y su gobierno, serán los únicos responsables de cualquier acto de violencia en lugar de reprimir al pueblo, deberían atender sus justas demandas. Considero al exmandatario, a quien el gobierno, por medio de la justicia, lo acusa por un supuesto caso de estupro ocurrido en 2015. En este caso estamos hablando de un caso de trata y tráfico, en realidad, el cual ya había sido cerrado por el mismo Ministerio Público en 2020 tras una investigación. En ese sentido, para el MAS y el Pacto de Unidad, ese proceso pretende ser reactivado para perjudicar la habilitación de Morales a los comicios presidenciales del próximo año, ya que el exmandatario es un potencial candidato según las últimas encuestas privadas. Por último, Morales hizo un llamado a la policía boliviana a no manchar sus manos con la sangre del pueblo boliviano en caso de ocurrir enfrentamientos para intentar desbloquear todos los puntos. Entonces, esa es la situación respecto a este hecho que está ocurriendo en nuestro país. Son imágenes, algunas fotografías que estamos mostrándoles en pantalla respecto a la intervención policial. Esto en cercanías de Parotania, lo que ha ocurrido precisamente hace algunas horas atrás. El defensor del pueblo, Pedro Callizaya, en una conferencia de prensa ha manifestado que tras enterarse de la intervención policial a los puntos de bloqueo, ha enviado una comisión para que pueda hacer seguimiento de estos hechos. Escuchemos sus declaraciones. Por medios de comunicación nos hemos enterado también de que el día de hoy un contingente policial estaba ingresando al sector de Cochabamba para proceder al desbloqueo. Inmediatamente nosotros hemos dispuesto que una comisión de la Defensoría del Pueblo, de la Delegación Departamental de Cochabamba, se apersone a la localidad de Parotania. Lamentablemente, habiendo avanzado, la localidad de Vinto no ha podido superar el bloqueo en Cipecipe y ahora se encuentra en expectativa en Vinto para monitorear lo que pueda acontecer en la intervención policial que entendemos por los medios de comunicación se estaría suscitando en este momento. Ante estos hechos de conflictividad que se vive en Cochabamba, el gobernador Humberto Sánchez llama a las organizaciones sociales a una tregua en sus movilizaciones para evitar más perjuicios a la población y al gobierno nacional. Instó a convocar a mesas de diálogo para llegar a algún acuerdo con los movilizados. El gobernador de Cochabamba en conferencia de prensa hizo un llamado a los sectores movilizados que cumplen 12 días de bloqueos para que establezcan una tregua y así evitar más perjuicios a la población. Sin embargo, no perdemos la esperanza como gobierno departamental de que podemos entrar a una tregua entre las organizaciones sociales movilizadas y en el sector, que algunos anuncian también movilizarse para no estar confrontándonos entre los cochabambinos. Debemos aprovechar esta oportunidad para hacer una alianza estratégica entre los hermanos que viven en el campo, que trabajan, que también abastecen con las primeras necesidades de la canasta familiar. Asimismo, instó al gobierno nacional a convocar mesas de diálogo que permitan atender el pliego petitorio de los sectores en conflicto y encontrar soluciones efectivas a la crisis actual. No entendemos el porqué el hermano presidente no convoca hasta ahora a un diálogo que como gobierno nacional debería abrirse a un escenario de diálogo para escuchar, para plantearlo. Entonces pedimos a la sociedad civil la cordura, por supuesto, la tranquilidad y no podemos vivir en este momento tan tensionado. El diputado del MAS, Freddy López, lamentó que la policía haya ido a provocar los bloqueos utilizando gases lacrimógenos y espera que no se produzcan bajas. Es lamentable lo que hoy está pasando dentro de lo que es el país. No hay una voluntad, no hay un diálogo sincero de parte del gobierno de turno de Lucho Arce. Más al contrario, creo que las respuestas a las demandas, a las necesidades del pueblo boliviano había sido el tema de lo que es la represión, el tema de lo que es la gasificación. Yo creo que en este tema se están equivocando. Hoy al querer desbloquear, al querer incluso gasificar, incluso meter balines, se estaba provocándose al pueblo, se está provocándose a los bloqueadores. Esperemos de que acá, en esta situación de intervención, no haya bajas, no haya derramiento de sangre, que prácticamente nosotros vamos a echar la culpa. ¿A quiénes? Al Ministerio de Gobierno, al presidente Lucho Arce, que hoy lamentablemente en vez de dar la cara sale del país, se escapa, porque mañana pasado va a decir al llegar de que no estaba yo en el país y quienes han intervenido es los efectivos policiales o el Ministerio de Gobierno. Es una pena. Yo veo que hoy en vez de buscar la salida, las soluciones que hoy tiene el país, simplemente incluso el presidente ofrece nuestros recursos naturales al estilo de la derecha, dentro de lo que es incluso la reunión con los países progresistas. Es una pena. Yo creo que acá el país está con una ausencia de Estado, con una ausencia de autoridades que simplemente están violando sus intereses. El Comité Cívico de Cochabamba y otras instituciones han convocado a un cabildo por la Cochabambinidad para pedir al gobierno solución a los bloqueos. No descartan la presencia de la resistencia juvenil cochala. El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Zivera, anunció una concentración hoy a las 18 horas en la Plaza Principal 14 de Septiembre, donde participarán diferentes sectores sociales y pedirán al gobierno nacional solucionar el bloqueo de caseteras. El único punto que tenemos es el tema del desbloqueo y la situación que estamos viviendo como Cochabamba. Y las instituciones hasta las 10 de la mañana están haciendo llegar sus propuestas de resolución. Luego un equipo técnico hará el tamizado de esto para que se le proponga al cabildo y se pueda aprobar las resoluciones. Porque el tema no pasa porque nos reunamos en el cabildo, saquemos una solución y ya está. Sino de hacer un seguimiento a todo lo que vaya a pasar aquí en adelante. Zivera no descartó la posible presencia de miembros de la resistencia juvenil cochala, grupo al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó desarticular debido a sus antecedentes como grupo paramilitar. La presencia de este grupo ha generado preocupación dado el contexto de tensión en la región. Bueno, nosotros no podemos prohibir la participación de nadie. Es más, estamos convocando a que participe toda la ciudadanía. Es decir, pueden participar los ciudadanos de todo tipo. Todos los cochabaminos somos los afectados por este tipo de bloqueos. Por lo tanto, estamos convocando a todos. Vengan los que vengan. Lo único que estamos condicionando es que no exista una violencia y no vamos a nosotros caer en el tema de la confrontación. Momento de una pausa comercial en esta edición de Noticias. Al volver, seguimos con el desarrollo de más informaciones. Aguárdenos. Ahora estás viendo Avia Yala, noticias de fin de semana. Continúas viendo Avia Yala, noticias de fin de semana. Bien, seguimos con más informaciones. Hablemos de otro tema que tiene que ver en este caso con el crecimiento económico del país. Si bien el gobierno ha proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,71% este 2024, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, considera que no podrá llegar a esa cifra debido a los efectos de los bloqueos y el cambio climático. El directivo lamentó que debido a los conflictos sociales no se puede encarar y frenar una crisis económica, lo cual impide que el país avance con mayor rapidez en la recuperación económica. Rodríguez observó también que la cifra de inflación haya llegado a septiembre al 5,53%, superando ya la meta prevista para todo el año que era de 3,6%. A ese escenario se suma una caída de 1,500 millones de dólares en las exportaciones y 1,000 millones en las importaciones. Los bloqueos no hacen sino empeoran esta situación, manifestó el gerente. Denunció que por los bloqueos hay animales que están muriendo en los caminos y se perjudica la normal entrega de alimentos. Entonces, IPSE señala que el crecimiento económico no alcanzará cifra prevista de 3,71%. Cambiamos de tema. Los presidentes de Bolivia, Luis Arce y de Rusia, Vladimir Putin, avanzaron este jueves una importante agenda de cooperación en temas como el energético, litio, comercio, energía nuclear e inversión en el área de las energías hidroeléctricas. Avanzamos en una importante agenda de cooperación en distintos temas, como el energético, litio, comercio, inversión en el área de las energías hidroeléctricas, en la tensión de desastres y emergencias y energía nuclear, informó Arce en sus cuentas en redes sociales. Ambos concretaron una reunión bilateral en Kazán, Rusia, en el marco de la 16ª cumbre de los BRICS. La cooperación ruso-boliviana se basa en buenas tradiciones de amistad y respeto mutuo. Los lazos bilaterales se desarrollan constantemente en diversas esferas, entre ellas la política, la económica, el comercio, la educación y la cultura, destacó Putin, citado por Sputnik. Según el mandatario ruso, ambos países tienen posiciones consonantes sobre los principios básicos del orden mundial y trabajan juntos en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El 11 de septiembre, la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Boliviano firmó el primer contrato de asociación accidental con la rusa Uranium One Group para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el Salar de Uyuni, utilizando tecnología de extracción directa de litio, con una inversión superior a los 970 millones de dólares. El contrato fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Bolivia posee 23 millones de toneladas de litio cuantificadas y en un proceso de certificación internacional. Se trata de una de las mayores reservas de litio del mundo. Bueno, entonces, Arce y Putin se reunieron en el marco de la 16ª Cumbre de los BRICS y se avanzó en una agenda de cooperación en energía, cooperación en litio, comercio e hidroeléctricas. Entonces, estaremos, por supuesto, atentos también al desarrollo y al avance de esta agenda. Seguimos con más informaciones en esta edición de Noticias. Cambiamos de página informativa y, por otro lado, debemos indicarles que continúa la preocupación por el incremento de los precios de la canasta familiar en nuestro país. Vecinos de la zona sur de Cochabamba han anunciado continuar con las marchas de cacerolas vacías para este lunes 28 de octubre ante el incremento de los productos de la canasta familiar y la crisis económica que atraviesa el país. Vecinos de la mancomunidad Alto Buenavista, ubicada en la zona sur de Cochabamba, anunciaron que este lunes 28 de octubre llevarán a cabo una marcha de cacerolas vacías en protesta por el incremento de precios en los productos de la canasta familiar. Nosotros, como la zona sur, estamos organizándonos para salir en una marcha de cacerolas vacíos. ¿Por qué cacerolas vacíos? Porque lamentablemente nuestros vecinos ya no tienen nada que cocinar. ¿Por qué? Porque los precios se han disparado. No es reciente la subida de precios. Eso ya se viene desde el año pasado y muchos nos quieren hacer creer que el bloqueo lo está asfixiando. Con el bloqueo prácticamente se han disparado a los precios y no es así. Los vecinos expresan su descontento ante la falta de respuesta del gobierno nacional, a quien demandan una solución a la situación económica que afecta directamente a sus hogares. Respecto a la canasta familiar, nosotros emplazamos a nuestros gobernantes a que resuelvan el tema de la canasta familiar. El gobierno central hace más de cuatro años está en el gobierno, pero lamentablemente no se ha ocupado de desactivar la economía. Más se ha dedicado a otras cosas. Lamentablemente la gente que vive del día a día está sufriendo el embate de la alza de la canasta familiar. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en los diferentes mercados, en la Ciudad de La Paz, particularmente en la Ciudad del Alto, empieza a sentirse la escasez de algunos productos de primera necesidad, asimismo también de algunos insumos. Esto a raíz de los conflictos que atraviesa el país, particularmente por los bloqueos que existen en el departamento de Cochabamba y otros puntos, otras regiones del territorio nacional. Acabo de llegar de la Ciudad del Alto, donde hemos hecho una verificación en diferentes mercados para ver cómo está el tema de los precios y si la gente tiene acceso a los alimentos. Y efectivamente, no solamente de estas semanas pasadas, sino de meses anteriores, tiene una seria dificultad de acceso a los insumos necesarios. Tras la verificación defensorial realizada en por lo menos 32 centros de acogida de niños, adultos mayores y hospitales, se había detectado serias limitaciones en la alimentación. Y sobre todo también hemos mencionado la crisis económica subyacente que está mimetizada con este conflicto que en este momento estamos viviendo. Continuamos hablando de los alimentos de primera necesidad. Los productores de arroz del Beni exigen al gobierno el abastecimiento de diésel. Dentro de 20 días se reduciría la capacidad de producción. Se calcula que se dejará de producir alrededor de 100 mil toneladas de arroz y es que no se soluciona la escasez de diésel. Los productores nos declaramos en emergencia por una preocupación que es la falta de provisión de combustible. Estamos nosotros en plena siembra con un avance entre 25 a 30% del avance y estamos con problemas serios del abastecimiento. Los cupos de diésel no abastecen para completar la siembra. El Beni es el productor, es el mayor productor de arroz de todo el país. Si no tenemos la cantidad de combustible en estos próximos 20 días que tenemos que concluir la siembra, se va a reducir la capacidad de los productores para completar el 100% de la siembra. Eso significaría que habría una reducción de alrededor de unas 100 mil toneladas de arroz que no se van a producir por la falta de combustible. Tenemos otro problema que son los bloqueos donde tenemos también insumos agrícolas que no están pudiendo llegar a los campos para tener los defensivos agrícolas que son para el manejo del cultivo. Como productores pedimos a todas las autoridades nacionales que se aumente el cupo de diésel de una forma excepcional en este mes y hasta el mes de noviembre que son los meses donde nosotros concluimos la siembra. Tenemos alrededor de 70 mil hectáreas para sembrar. Si no tenemos las condiciones y la cantidad de diésel suficiente solamente podremos llegar a unas 50 mil hectáreas. Entonces esa es la preocupación de todos nuestros productores. Nuestros productores hacen cola entre 8 y 10 días en un surtidor para solamente poder conseguir mil litros de diésel. Y eso no es suficiente para que nosotros podamos completar la siembra de esta campaña y tengamos todo el arroz suficiente para el próximo año. Sí, nos hemos reunido con todas las autoridades departamentales. En la reunión de Gabinete Económico se acordó incrementar el número de vuelos del puente aéreo y asegurar más de 118 toneladas de carne de pollo y 44 toneladas de carne de res para abastecer la demanda del mercado de la paz que se encuentra afectado por los bloqueos de caminos. Hemos tomado la decisión de seguir impulsando las acciones efectivas que estamos desarrollando. En este caso, con el abastecimiento de la carne de pollo, hoy día hemos iniciado en habilitar el puente aéreo para trasladar 40 mil unidades de carne de pollo. En ese sentido, un primer vuelo hoy en la tarde ha llegado con 20 mil unidades de pollo y esta noche también va a llegar 20 mil unidades de pollo con lo que vamos a tener 40 mil unidades. Sin embargo, estos vuelos que están llegando, el Gabinete de Ministros, en este caso del área económica, ha tomado la decisión de impulsar más este esfuerzo y por eso estamos habilitando dos vuelos por día a través del transporte aéreo boliviano que depende del Ministerio de Defensa que va a trasladar 84 toneladas y asimismo se ha tomado la decisión de incrementar dos vuelos Hércules para trasladar 34 toneladas. Bien, en otro tema, el sector minero se encuentra preocupado. Han señalado que están reportando pérdidas económicas, esto por falta de insumos como explosivos, combustibles, para la maquinaria con la que desempeñan dicha labor. Esta es la expresión de los mineros. Y todo el pueblo boliviano necesita trasladarse de departamento a departamento o trabajar. Se interro porque el más del 80% vivimos del día, mis hermanos, y no podemos estar con estos bloqueos. Exhorto a mis hermanos y hermanas quienes están en los bloqueos, revisen su posesión. El pueblo boliviano sabe muy bien de que Bolivia siempre ha sido minero y va a seguir siendo minero, pero cumpliendo las normativas vigentes de nuestro país. No solamente el sector minero está perdiendo, están perdiendo todos los sectores, las organizaciones sociales, tanto transportistas, agricultores, gremiales, comerciantes, lecheros en general. Y por todo aquello, los mineros también, eso es cierto, están perdiendo porque no están llegando combustible, no está llegando material explosivo, y por todo aquello, todos los sectores están siendo perjudicados. Entonces, mis hermanos, nuevamente reitero de que nuestros hermanos y hermanas quienes están en algunos puntos de bloqueo, devisen su posesión y levanten los bloqueos. Por otro lado, el sector de la autotransporte anuncia un posible incremento de los pasajes. A propósito de esta situación, se han pronunciado los representantes de los 21 distritos urbanos y dos rurales de diferentes sectores de la ciudad de La Paz en rechazo a este posible incremento. Somos controles sociales del municipio de La Paz. Representamos a más de 600 juntas vecinales. Estamos presentes acá a los 21 distritos del municipio de La Paz y dos rurales. También están los sectores sociales de mercados, transporte, gremiales, periodistas, adulto mayor y otras organizaciones sociales. Nos hemos anoticiado de que están queriendo elevar la tarifa de transporte público los compañeros transportistas. En ese sentido, nosotros, haciendo un análisis minucioso, rechazamos cualquier intento de alza de precios en la tarifa del transporte público. Mira, a estas alturas de la economía que está pasando en nuestro país, se elevan los pasajes, automáticamente va a ser un efecto multiplicador, va a subir todo, ¿no? Entonces, el que más sufre es la gente humilde, la gente pobre. Entonces, nosotros no vamos a aceptar ninguna elevación de precios en la tarifa de transporte público los controles sociales. Nosotros queremos participar en ese diálogo que está llevando el alcalde con los transportistas. Queremos hacer conocer lo que piensa, lo que siente la población paseña, el efecto que va a ocasionar si es que sube los pasajes, va a subir todo, como decía, la gente humilde es la que más va a sufrir. Momento de una pausa en esta edición de Noticias. Ahora, estás viendo Avia Yala Noticias de fin de semana Continúas viendo Avia Yala Noticias de fin de semana Por continuar en nuestra compañía, las informaciones continúan en esta edición de Noticias. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, posesionó este viernes a los nueve fiscales departamentales del país. Mariaca ratifica a Sandra Gutiérrez como fiscal de Tarija, Ceballos Asume, en Santa Cruz y Torres, en La Paz. Puran por Dios la patria y su conciencia desempeñar fiel y lealmente la función de fiscales departamentales de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando. En estricto cumplimiento de la constitución política del Estado, la ley orgánica del Ministerio Público y las demás leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, si así lo hacen, Dios, la patria y su conciencia lo premien. Caso contrario, los demanden. Quedan todos ustedes posesionados como fiscales departamentales de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades a todos y que Dios siempre los bendiga. Por ello, mi autoridad decidió ratificar en el cargo a gran parte de los fiscales departamentales y renovar donde se vio necesario exhortándole a que desempeñen su trabajo en primera instancia con lealtad, transparencia y en el marco de los principios que rige la labor fiscal enfocados en brindar una atención que siempre tiene que ser hacia las personas con calidad, calidez y humanidad. Por ello, el día de hoy quiero agradecer el esfuerzo dedicación y profesionalismo de los fiscales departamentales de Potosí, La Paz, quienes ya no se encuentran presentes por haberme acompañado durante este periodo deseándoles el mayor éxito profesional y personal. Así también doy la bienvenida como fiscales departamentales a los señores recientemente posesionados tanto en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, de La Paz, de Potosí y de Pando, que son personas con gran capacidad profesional que a partir del día de hoy se suman al equipo de colaboradores del Ministerio Público y a quienes pido que pongan todo el esfuerzo, compromiso, dedicación y trabajo en busca de que sus fiscalías departamentales sean mejores cada día y sobre todo que brinden una atención reitero muy humana hacia las personas y el mundo litigante. Cambiamos de página informativa, el diputado del MAS Renan Cabezas calificó la gestión de Israel Huaytari como la más triste, llena de corrupción y aseguró que no se buscó consenso para avanzar en una agenda legislativa. La gestión de Huaytari ha sido la más triste de la historia del Parlamento y la historia de la Asamblea Legislativa, concretamente de la Cámara de Diputados. Yo no había leído en textos de historia un presidente que tenga esas características, un presidente torpe, un presidente corrupto, un presidente que negocia cargos aquí en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, involucrado en hechos inmorales, en zobos a los salarios de los servidores públicos. Yo pienso que Huaytari termina tristemente y es el reflejo del arcismo. Huaytari refleja lo que son los legisladores arcistas, lo que es el gobierno de Arce Catacora. Yo pienso que para las siguientes elecciones de la directiva camaral se va a repetir algo así, porque aquí esta Cámara de Diputados es corrupto. En la Cámara de Diputados el que soborna, el que tiene plata, soborna, el que lleva a tomar y comer, tiene posibilidades de ser presidente, tiene posibilidades de ser parte de la directiva camaral. Hasta las comisiones y comités aquí tienen costo, tienen precio. Esta Asamblea lo único que piensa es en afanes individuales, no piensa en el quehacer nacional. Asimismo, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, calificó a la gestión de Israel Guaitari como nefasta y que ha degradado la Cámara de Diputados y espera que en la nueva elección se respete la lista de Comunidad Ciudadana en la directiva. Bueno, ha sido una gestión nefasta, imagínense, ha sido denunciado por su propia madre, o sea, ni su madre lo quiere a Israel Guaitari y se ha demostrado pues que en este caso ha tenido actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, coimas por debajo de sus funcionarios, al mismo tiempo se ha observado que ha existido un hecho de violación acá en la Cámara de Diputados, ha degradado la Asamblea Legislativa de Israel Guaitari, ha habido más actos de corrupción que sesiones. En ese contexto nosotros sin duda no vamos a volver a reelegir a Israel Guaitari, tiene que volver a ser un diputado de pasillo y esperemos que en ese momento le lluevan los juicios correspondientes por todos los hechos de corrupción que ha ocurrido y esperamos que una persona nueva que no haya sido antes presidente de la Cámara de Diputados pueda asumir y sin duda lo único que nosotros exigimos es que se respete los puestos que corresponden a Comunidad Ciudadana que es la segunda vicepresidencia, tercera secretaría y las comisiones pertinentes. El oficialismo elegirá la nueva presidencia y su directiva en diputados hasta el 4 de noviembre según la diputada Gloria Callizaya. Creo que el hermano de bancada dijo que va a estar hasta hoy 25 y acordando de las experiencias de los años que han pasado es el 4 el año pasado ya el 4 ya hemos hecho el trabajo correspondiente para que asuma 9 el 6 el 7 ya estaba con su informe el hermano ejecutivo el hermano presidente Luis Arce de la misma forma se va a hacer porque ya el día lunes ya es a 28 entonces estamos en la plena semana de ya de una vez llevar los nuevos directorios el nuevo presidente de la cámara entonces yo creo que ya hasta hoy día el jefe de bancada nacional lo deja eso es lo que es su expresión ese informe que ha dado entonces esperamos ya de una vez ya la siguiente semana lleve la la elección de jefatura de bancadas nacionales departamentales y tanto quienes nos va a representar la presidente de la cámara de diputas la o el puede ser entonces vamos a ver y estamos en esta semana el diputado del más y postulante a la presidencia de la cámara baja santos mamani dijo que durante su gestión se va a recuperar la institucionalidad de la asamblea se va a conformar la comisión de ética y hará que se la que se le devuelva su capacidad de interpelar lo que requiere en la cámara de diputados inmediatamente son tres acciones primero la institucionalidad el apego al reglamento a la constitución y a las leyes segundo la restitución de la comisión de ética ustedes han visto que inclusive algunos colegas han llegado casi a golpes atentando inclusive la integridad física se debe restituir inmediatamente la comisión de ética para que haya cierto orden y haya unas plenarias amenas que prime el debate el diálogo las propuestas tercero inmediatamente debe restituirse esto por mandato constitucional el derecho a interpelar si es posible a censurar aquellas autoridades implicadas en actos de corrupción en actos oscuros que sin duda es un mecanismo que el pueblo boliviano y además la constitución ha encomendado a los legisladores lo cual hoy se ha sido cercenado y por tanto de manera inmediata debe de aplicarse y debe de trabajarse con un segundo punto zumbo al bicentenario y post bicentenario donde se debe armar agendas por región por departamento para después hacer un plan de carácter nacional entonces estas cuestiones permiten que el debate sea siempre buscando el bien mayor el horizonte colectivo que son las necesidades del pueblo boliviano ya no caer en ese discurso muy a veces infantil generando dos polarizaciones y ahí se pierde el tiempo sin buscar el objetivo del cual uno representa atender y trabajar por las necesidades del pueblo boliviano y eso es a partir de agendas regionales porque cada departamento tiene su propio dinamismo y por tanto el legislador tiene que ir a partir de las bancadas de las brigadas empezar a marcar un rumbo diferente por tanto veremos respetamos también aquellos colegas que seguramente van a participar y den nuevo horizonte y cualquiera que gane debe inmediatamente aplicar estas medidas en beneficio del pueblo boliviano la senadora de comunidad ciudadana andrea barrientos calificó como positiva la gestión de la cámara alta ya que se aprobaron leyes contra los incendios leyes sociales y otras de acceso a la información pública aunque lamentó que se hayan paralizado en diputados yo creo que el senador somos 36 ellos son 130 es evidente que va a haber menos conflicto con menor cantidad de personas pero al mismo tiempo creo que hay compromisos país que deben cumplirse más allá de cualquier color político en eso hay que trabajar todo el paquete incendiario se ha abrogado en el senado y debe aprobarse la aprobación también en la cámara de diputados hay varias leyes que se han aprobado la de acceso a la información la que cuida a los niños niñas y adolescentes de abusos sexuales hay varias leyes que están esperando ser aprobadas en la cámara de diputados esperamos que se haga la brevedad posible también está esperando en la cámara de diputados la del registro de deudores de asistencia familiar que debería pasar al senado entonces hay avances en materia de derechos humanos el martes vamos a aprobar todo un paquete en materia de derechos humanos aquí en el senado que esperamos pueda pasar a la brevedad posible a diputados y que sea aprobada lamento mucho que este delincuente Guaitari haya bloqueado de manera descarada este tipo de proyectos para no ser el perjudicado con el ordenamiento legal vigente bien ahora nos vamos hasta Santa Cruz donde la vocera del PECIR Ruta Aguilera indicó que se estuvieron estuvieron esperando al alcalde Johnny Fernández y nuevamente no se presentó a la reunión que fue invitado para ver el pedido que tiene el sector de salud no se descarta nuevas medidas indicó Aguilera han estado esperando los señor alcalde desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día allá donde hay el problema allá en los hospitales lo han esperado dos horas en el remanso ayer lo hemos esperado toda la mañana en el hospital del plan 3000 después lo hemos esperado en la pampa en la isla sabe que señor alcalde pariendo a nuestro pueblo debemos reunirnos donde está el problema en cuatro paredes con aire acondicionado los papeles pueden decir todo otra cosa es verificar otra cosa es ir a ver vamos a charlar ahí viendo si sus papeles que le han pasado ese mando intermedio es cierto o que estamos mintiendo nosotros vamos y miremos los hospitales vamos y comprobemos las deficiencias señor alcalde en cuatro paredes con aire acondicionado y con papeles mentirosos hasta una tonelada de papeles que miente entonces vaya y mírenlo lo que los ojitos ven el corazón siente ¿cuál es la realidad? la realidad es pésima ya le he dicho que ni Netflix en su película de terror más terrorífica ha presentado el sistema de salud que tiene ahora el pueblo de Santa Cruz de esta manera ponemos punto final a esta edición de noticias de fin de semana muchísimas gracias por su atención que tengan una buena tarde permiso de noticias de fin de semana y de fin de semana